¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Ahorita se fueron 400 dólares. Hemos llenado el cofre nuevamente. Queremos regalar esos 200 dólares. Por aquí tengo su nombre. Irene. ¿Irene de qué pueblo? San Juan. De San Juan. Y por aquí tengo a... Ivi de Lares. Ivi de Lares. De Lares. Bienvenido. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Hay 200 dólares en el cofre. La llave ganadora. Room to Go. La mayor variedad. Los mejores precios. La mejor calidad. Y en la mejor oferta de financiamiento. Por este mucho más. Room to Go. Voy rápido con ustedes. Ahorita se fueron 400 dólares. Ahora se pueden ir 200 dólares. Si quiero que uno de ustedes dos se lo lleve. Estamos listos. Empezamos con Irene. Irene, ¿cierto o falso? 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre. Yo te voy a ayudar. Voy a sacar una llave que no es. Y después tú decides cuál tú quieres coger. ¿Estás listo, Irene? Sí. Ok. ¿Cierto o falso, Irene? Piensa bien. El gentilicio de los que residen en el pueblo de Moca es moquenses. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? ¿Cierto? No. Se llama Mocano. Le dice Mocano. Dale por allá, Ibi. Ven para acá. El Ibu en Puerto Rico. Por sus siglas, Ibu. Significa el impuesto sobre ventas y uso. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! Muy bien. Puerto Rico ganó. Ibi, la llave número 8 no es. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares? ¿Qué dice el público? Ibi, ¿qué número? La 5. La 5. Vamos para el cofre por los 200 dólares. Ibi, abre el cofre. Quiero que se lleven los 200 dólares ahora. Ahorita se llevaron 400. Seguimos regalando. Esto es Puerto Rico gana. No, Ibi, no. Irene. Voy por aquí. Dice. Se dice Mocano. ¿Está bien? Mocano. El actual himno nacional de Puerto Rico fue escrito por Manuel Fernández Juncos. El actual himno nacional de Puerto Rico fue escrito por Manuel Fernández Juncos. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Rico gana! Me asustaste. La llave número 19, Irene, no es. Te toca a ti. Si tú abres ese cofre hoy, es doble cofre y todo el mundo goza, la pasamos súper bien y me siento bien contento. ¿Qué número abre el cofre? ¿Qué dice el público? La 15. La 15. La 15. La 15. La 15 es. Espérate un momentito, quédate ahí, quédate ahí. Señora, voy para allá, señora. Échame. Señora, ¿qué número es? La 15, la 15, la 15, la 15. Esa es. Dice que es la 15. Para allá. Irene, esa es. Nunca había visto a nadie más seguro que mi amiga. Esa es la 15. Vamos a abrir por el cofre. Irene. Mi amiga dice que es la 15, 200 dólares. Y, 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 y. ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¿Qué número era? ¡Era la 13! ¡Mira la 13 aquí! ¡Era la 13! ¡Mírala aquí, la 13! Por aquí. Sí, viri, viri. ¡Era la 13! ¡Mira, era la 13! Y hablando de 13, mira por ahí quién está ahí. ¡Tatín, dime a Datín! ¡Tatín! ¡Mira, bondada, mantecado, frosquiciado! ¿Cómo tú estás? Todo bien, Datín. ¡Qué bueno! Mira, aquí tengo a mi amiguito que es el modelo del día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Calés. Calés, ¿cuántos añitos tú tienes? Sí. ¿Y de qué pueblo tú vienes? De Patrón. ¿De Puerto Rico? ¿De Puerto Rico? ¿De Puerto Rico? ¿De Puerto Rico? Eso es, de Puerto Rico. Calés, bienvenido. Mira, Calés. Aguántame aquí esta soguita que voy a mostrar aquí al público para que vean ahí adentro. Mira, Ale, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿De qué colores por dentro, Ale? Negro, negro. Negro. Recuerda, el crucero. El crucero de a ti. En septiembre, al 787-313-1714. Y para actividades, Tatín. Para cumpleaños también. Mire, llame a Tatín para que tenga el mejor cumpleaños de niños. Mire, Tatín es el caballote. Y a Alicia, que cumpleaños, 14 años. Alicia, saludos, papá. Déjame ver. Aquí, Ale, porque me dice la... Espérate, espérate. Estoy pensando. ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Qué pasó, Tatín? Estoy buscando, a ver. Tiene que haber algo aquí. A ver, déjame ver. ¡Paradina! ¡Paradina! ¿Qué pasó, Tatín? Pues yo no sé. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡El aplauso mando a ti! Aguéntamela aquí, aguéntamela aquí. Déjame ver. Nada, vacío totalmente. Vacío me ha quedado el corazón. Oye, Ale, pregunta que te hago. Sí. Un alimento que empiece con la letra C. Un alimento que comience con la letra C. Con la letra C. Cebolla. Cebolla. No. ¿Viste? Pero, Tatín. Mira, 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 mira. Pero eso está vacío ahí. Dime, dime el alimento que empieza con la letra C. ¿Con la letra C? Sí. ¿Calabaza? No. No. Carne. Carne. No. Te digo, te digo. Sí. El huevo. ¿El huevo? ¿Por qué el huevo? Con la letra C, Tatín. Con la letra C, sí. ¿Por qué con la letra C? ¿Y la yema? ¿Con qué empieza? Perdón. Perdón. La clara, la clara. La clara. ¿T, Tatín? La clara. La clara. La clara. La llévalo. El huevo se manda a ti. Quiero que se lleve el carrito de compras gracias a Selecto. Dímelo a J.D. Herrera. Supermercado Selecto con el Selecto Barbecue Challenge 2019. Supermercado Selecto de Rey de las Carnes celebrará el Selecto Barbecue Challenge que se llevará a cabo en varias tiendas empezando el sábado 20 de julio en Selecto de Gurabo. Sé parte de esta competencia y apoya nuestra búsqueda de los expertos en la parrilla. Para más detalles y otras fechas, entra a selectopr.com. ¡Quiero que el carrito se vaya hoy! Emilia, buenas noches, mi amor. Buenas noches, Alex. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Roosevelt. ¿Te gusta mucho Puerto Rico, Ghana? Me encanta. ¿Qué es lo más que te gusta? Usted. ¿A mí? Sí. Mira, Emilia, a mí me encantaría que tú te lleves el carrito. ¿Estás lista? Sí. ¿Con quién tú andas hoy? Con mis amigas. Con tu amiga. Emilia, quiero que te lleves el carrito. ¿Estás bien? ¿Estás lista? A la cuenta de tres, Emilia. Porfa, mide el carrito. Mira, mira, ahí. Ahí, ahí, ahí. Si quieres, pégate un poquito más acá. Muy bien. Señoras y señores, el carrito de compre, Emilia. Llévate el carrito a la cuenta de tres, Emilia. A la una. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? ¿Qué? Estás bien cerca de la marca. Cinco pies. Pero si estoy ahí. Si no, vas adentro del carro. Pero, ¿verdad que ahorita todo el mundo se lleva el carro normal? ¿Todo el mundo bien? Cinco pies. Oye, ok, está bien. Dale, cinco pies. Ok. Cinco pies, cinco pies. Cuento cinco pies. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco pies. ¿Estamos listos? Mi amor, llévate la compra. Tres, tres, dos, uno. Llévate la compra. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Ay! ¡Se lo llevó! Puerto Rico gana. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó juntamente! ¡Se lo llevó juntamente! ¡Se lo llevó juntamente! Sí, muy contento. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Pues tú sabes qué, que tu felicidad me hace muy bien, muy feliz, muy feliz a mí. Gracias, mi amor. ¡Muy bien, gracias, mi amor! Esto es Puerto Rico gana. Dímelo, Sudeli. Recuerden seguir votando en Telemundo PR.com por su favorito. Ya regresamos. ¡Puerto Rico gana! ¡Muchos premios! ¡Puerto Rico gana! Ahí está, se lo llevó solito.